Abel Caballero ha vuelto a ganar las elecciones en Vigo y las ha vuelto a ganar por mayoría absoluta, con 20 concejales y un 67% de los votos. Esto no es ninguna sorpresa, la sorpresa ha llegado cuando durante la celebración, Abel Caballero, el eterno alcalde Vigués, ha desvelado su programa electoral para los próximos cuatro años. La ciudad acaba de depositar en nosotros una confianza extraordinaria, una confianza ilimitada y nosotros vamos a responder a esa confianza ilimitada. Estas navidades el árbol tendrá 10 millones de bombillas LED. ¡Tres, dos, uno! Vigo no solo volverá a tener el tobogán acuático más grande del mundo, sino que cada Vigués tendrá un tobogán propio en su casa. A Abel le encantan las rotondas y a los Vigueses les encanta Abel, por eso el alcalde construirá una rotonda en todas las calles. Dinoseto, la mascota Viguesa, se verá acompañada de nuevas criaturas jurásicas para deleite de los turistas que visiten las playas de la ciudad. El proyecto Vigo Vertical se extenderá hacia el infinito y más allá, con el envío de los primeros vecinos al espacio. Y la guinda de este año será en Castrelos, con el concierto del propio alcalde. Y la guinda de este año será en Castrelos, con el concierto del propio alcalde.